Y yo estoy optimista, muy optimista de que podemos lograr este acuerdo. En el caso del embajador en Argentina, ¿qué ha dicho el embajador en su defensa, a propósito de lo que usted dijo? No tengo información, pero va a ser citado a la Secretaría de Relaciones y ahí va a dar su versión y se les va a escuchar con mucho respeto. Ya expliqué quién es Ricardo Valero. Por eso se lo pregunto, porque justamente para, como usted dijo, no linchar, en muchas ocasiones hay comportamientos que son patologías o manías, por eso se lo preguntaba en cuestión de la defensa, pero no ha dicho nada de eso. No sé de qué se trata, pero sí amerita que se escuche, es su derecho. Además, porque estoy hablando de una personalidad conocida por muchos, sobre todo por los que tienen más edad, por los veteranos. Finalmente, nada más. Gracias.